El día martes se celebró el ejercicio número 57 del Balance y Memoria General de la Asociación Deportiva 9 de Julio que corresponde al 1 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018. Sí, la verdad que tenemos gratamente muchísima gente del club ha participado, más de 90 socios, entre ellos empleados del club, empleados administrativos, profesores, docentes, colaboradores, expresidentes de la institución. La verdad que para nosotros es importante la participación del socio porque también es la forma de ellos de ver un compromiso hacia el club y de que los socios se informen de todo lo que ha pasado durante el ejercicio, desde lo económico, social, institucional y de todo lo que se está haciendo y se está proyectando. La verdad que muy contentos por la convocatoria que tuvimos. El ejercicio económico dio un resultado de aproximadamente 6.100.000 pesos, si mal no recuerdo. Bueno, el amplio resultado económico tiene que ver con el ajuste inflacionario que se hicieron de los balances, sobre todo este año, justamente porque la cantidad de activos que tiene el club, por eso termina arrojando un resultado positivo e importante. Autoridades, ¿se han renovado las autoridades del club? Las autoridades se han renovado parcialmente porque nosotros tenemos desdoblada la renovación y entre los datos principales que te puedo dar es que hubo cambio de vicepresidente. Fabián Talavera dejó de ser presidente del club para pasar a ser vocal titular y fue reemplazado por Daniel Godoy, que está en el club hace muchos años, en comisión directiva. Y nosotros un poco tenemos la mecánica siempre al puesto de vicepresidente de hace unos cuantos años, es darle como un reconocimiento a los dirigentes que por ahí han sido merecedores también de ser presidente del club y por distintas circunstancias no lo pudieron ser y que bueno, tienen mucha trayectoria y una forma de reconocerlo. Daniel Godoy hace muchos años que está, casi toda la vida que está en el club y bueno, hoy está en el fútbol de inferiores y bueno, una forma de reconocer su trabajo. Y Fabián sigue como vocal titular. A su vez han entrado tres nuevos miembros a comisión directiva, dos de ellos pertenecientes a dos subcomisiones, José María Daniele, presidente de fútbol mayores, y Román Mandolini que viene del hockey. Y se ha incorporado también Federico de Valis, que bueno, es padre de chicos que participan en actividades deportivas en el club, están en el colegio, él sé que colabora con las actividades que realizan sus hijos y a la vez también está en el consejo directivo de la Mutual y es alguien joven que lo pensamos también para tener un nexo entre las dos comisiones. Así que, no, muy contento, fue una muy buena asamblea. ¡Gracias!